Buenas, soy Luis España y vamos a ver en este segundo tema la historia social integral. Los factores biológicos, psicológicos y sociales desempeñan un papel significativo en la salud de las personas. Por ello decimos que el estado de salud de enfermedad depende del contexto. La idea clave a transmitir en esta presentación es que la orientación comunitaria del médico de familia se basa en tener en cuenta el contexto socioeconómico de las personas. Como hemos visto en el tema anterior, conforme desciende la escala social empeora la salud y empeora la esperanza de vida. Así que a la hora de ofrecer una atención personalizada y dar al paciente respuestas adecuadas, un médico debe prestar atención a los determinantes sociales e integrarlos en la consulta. Lo que vamos a ver a continuación son una serie de recursos para centrar a la persona en su contexto socioeconómico. En la décima versión de la clasificación internacional de enfermedades, la CIE-10, podemos encontrar un grupo de códigos diagnósticos para referirnos a factores que influyen en el estado de salud, que podemos utilizar cuando una persona esté enferma o no acude a la consulta. Entre ellos disponemos de varios ejemplos como los que tenemos aquí, pobreza, recursos materiales inadecuados, pero podemos encontrar más en el blog del grupo de trabajo de tercer y cuarto mundo que veis aquí abajo. En diferentes medios, la CIE-10 todavía no está adaptada y utilizamos los llamados códigos V, que son los de la CIE-9. En la décima versión de la clasificación internacional de enfermedades, podemos encontrar un grupo de códigos diagnósticos para referirnos a factores que influyen en el estado de salud, que podemos utilizar cuando una persona, enferma o no, contacte con los servicios sanitarios para tratar cualquier problema. Son conocidos como los códigos Z o códigos V en la versión anterior de la CIE, en la CIE-9. En dicho grupo se incluyen aspectos relacionados con la estructura familiar, el nivel económico o las condiciones habitacionales. Algunos de estos ejemplos podemos ver aquí en pantalla y otros podéis encontrar en el glosario del blog del tercer y cuarto MON, del grupo de trabajo de la SENFIC. Aquí abajo está la dirección. Puede ser una manera de visibilizar el problema y abordar estos aspectos en la consulta, siempre que el paciente esté de acuerdo con ellos. Además de estos diagnósticos, podemos anotar aspectos socioeconómicos de los pacientes en la historia clínica, como la situación laboral, la estructura familiar o condiciones habitacionales. Este registro en la historia clínica no debe ser más que una parte del proceso de incorporación sistemática de estos aspectos en la práctica clínica habitual. En este sentido, nos podemos plantear la posibilidad de realizar un cribado de pobreza en la anamnesis con la pregunta que aparece aquí en pantalla. ¿Alguna vez tiene dificultades para llegar a final de mes? Es una pregunta validada en nuestro medio para detectar pobreza y nos da la posibilidad de abordar y dar una atención personalizada a las personas que lo necesiten. Por otra parte, es importante la coordinación con las y los profesionales de trabajo social para conseguir el equilibrio entre no medicalizar lo social ni socializar lo médico, estableciendo mecanismos de trabajo conjunto, como veremos en el siguiente tema. Y por último, hacer mapeos de activos e identificar recursos presentes en la comunidad en la que trabajamos. Es una de las formas en la que los profesionales de atención primaria pueden trabajar con su comunidad para ofrecer a los pacientes alternativas no medicalizadoras de procesos con causa social. De esta manera se fomentan los activos para la salud y se ofrecen recursos comunitarios.